Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chel que todos llevamos dentro. Hoy estamos aquí con Julio Cortés en la Canaípa, que nos va a ayudar a preparar un pan de muerto. Lo principal para labrar el pan de muerto es la harina de trigo, la levadura seca, la sal, el huevo, leche en polvo, azúcar, mantequilla y por supuesto la esencia de azares. Vamos a pesar 200 gramos de harina de trigo, tú me vas a ayudar a acomodarlos, a adicionarlos directamente ya en la amasadora. Ok, vamos a pesar levadura, vamos a utilizar 2 gramos, la sal al igual que la levadura la vamos a utilizar al 1%, 2 gramitos igual de sal. Muy bien, ahora vamos a pesar lo que es la leche en polvo, de esto vamos a pesar 5 gramos nada más. Ahora vamos a subir el elevador de nuestra máquina y vamos a incorporar estos primeros ingredientes. Vamos a continuación a agregar ya los ingredientes líquidos, vamos a quebrar solamente una pieza de huevo a pesar la cantidad de agua que vamos a utilizar para terminar de hidratar nuestra masa. Como lo comentamos vamos a utilizar leche en polvo, en este caso pues el fabricante nos recomienda hidratarla en cierta cantidad de agua, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, que aproximadamente son 20 o 30 mililitros. Y vamos a adicionar pues nuestra esencia, 30 gramos o 30 mililitros. Vamos a pesar el azúcar, 60 gramos. Este proceso es el más largo, podemos esperar unos entre 12 y 13 minutos para que se integre bien. Vamos a adicionar 60 gramos de mantequilla. Muy bien, este es un tiempo pues bastante largo, aproximadamente entre 15 y 22 minutos de amasado y pues ya tenemos nuestra masa preparada. Lo que vamos a hacer se le llama torneado de masa, que es esto. Lo vamos enrollando como si fuera un taquito, de tal forma que quede más apretada la masa para dejarla fermentar aproximadamente una hora. Ok, ahora ya fermentó nuestra masa, entonces lo que vamos a hacer es porcionarlo en tres partes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a porcionar aproximadamente una tercera parte de nuestra masa. Esto lo vamos a amasar a mano, es únicamente para que se incorpore la harina. Nuestra masa restante lo que vamos a hacer es bolearla. Lo más recomendable es unificar en este caso nuestra masa y enrollarla. Bueno, tú como tienes tus manos pequeñitas, lo puedes hacer con dos manos de esta forma. Y nos queda una bolita. Ok, ahora lo que vamos a hacer es engrasar una charola para horneo. Una vez ya engrasada, vamos a colocar las piezas que ya boleamos, ¿sí? Separadas, importante porque estas todavía van a crecer. ¿Qué vamos a hacer? Dar tamaño a la pieza. Lo que hay que hacer es simplemente aplastar de esta forma, asimilando como si fuera un plato volteado. Ya una vez que le dimos tamaño a nuestras piezas, la masa que ya habíamos reservado con harina, vamos a trabajarla para decorar nuestro pan. No vamos a untarle agua, no vamos a untarle ningún tipo de ingrediente anexo. Con la misma humedad que tiene nuestra pieza de pan, va a ser suficiente para que se peguen nuestros huesitos. Vamos a extender con ambas manos, tomando del centro el grosor y extendiéndolo hacia los lados. Vamos a tomarlo y hacer como un agu para identificar la mitad. Vamos a cortar las puntas de esta forma y lo que vamos a hacer es volverlas a bolear para formar la cabecita de nuestros panes de humedad. Y la colocamos a un lado de nuestro pan. En lo que esto reposa, nosotros vamos a terminar de hacer nuestros huesitos. Lo que nos sobró, lo partimos a la mitad. Tomamos una parte y lo vamos a volver a extender de la misma forma. Vamos nuevamente a cortar una pieza y vamos a formar ahora sí nuestros huesitos. Yo te recomiendo utilizar tres dedos con tu mano derecha y dos con tu mano izquierda. Y aquí te quedan como un collarcito. Aquí si te das cuenta, queda una especie de cunita, que es lo que vamos a ir procurando que nos quede al centro de nuestro pan. Esto lo vamos a dejar fermentar aproximadamente 60 a 70 minutos más. Lo que vamos a hacer con la ayuda de un atomizador, rociar solamente esta parte de arriba. Ponemos la bolita y metemos a hornear. Es una pieza de pan riquísima porque necesitamos ingredientes de primera. Necesitamos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Por lo tanto, te queda un producto de excelente calidad, muy rico y para la excelente venta. Pero tú tienes que pecar conmigo. Claro que sí. Muchas gracias amigos. Esto es todo por hoy en Cocina Natural. Desde aquí, desde Canaimpa. Hasta la próxima.